Esto es Colombia, mira, gente buena sobra, a ver, rey, esto es Colombia, si sabe, puro talento neto, si sabe, aquí la gente buena sobra, si sabe, y el que viene se enamora, si sabe, déjeme le muestro que mi tierra es cosa buena, vea, ve María, donde quiera que usted vea, pura pasión, es lo que a muchos nos rodea, es mi nación, si sabe, que somos fuertes de corazón, si sabe, que aquí brillan las estrellas hoy, si sabe, desde el agua gira hasta el cutumayo, se siente en Cartagena, se siente en medallo, así es aquí, reímos, bailamos, ya saben también, que al balón le jalamos, no me voy de aquí, si sabe, aquí prefiero vivir, si sabe, somos colombianos, arriba las manos, parceros paisanos, juntos como hermanos, no me voy de aquí, no, si sabe, aquí prefiero morir, si sabe, esto es Colombia, si sabe, puro talento neto, si sabe, aquí la gente buena sobra, si sabe, y el que viene se enamora, si sabe, esto es Colombia, si sabe, puro talento neto, si sabe, aquí la gente buena sobra, si sabe, y el que viene se enamora, si sabe, la gente buena sobra, que se sienta el calor, que esta es mi zona, fiesta toda hora, de su bala descargan la consola, como muanes, como Shakira, como el yo de Arroyo, que nunca se olvida, así es mi melodía, llena de vida, si sabe, como un carnaval en barranquilla, aquí se goza, sea en verso o en prosa, reconocido por tantas cosas, la verdad, esto es Colombia, si señores, de Medellín, otra ala, si sabe,